Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. El team Startup se ha convertido en un grupo de titanes digitales que por su trabajo, sus contundentes resultados e ideas disruptivas, están traspasando fronteras y logrando que Colombia sea uno de los países líderes en materia de economía digital. Por eso hoy destacaremos las plataformas que hacen sectores más productivos y son parte del team Startup. Así como Tapsi y Movilixa le han aportado a la movilidad de las ciudades colombianas, lo ha hecho. Nuestra primera recomendación para hoy se trata de Pinbus, una plataforma que lo ayudará a comprar pasajes de bus para que viaje por toda Colombia. En www.pinbus.com encontrará más de 2.000 rutas que le permitirán conocer todo nuestro país. Esta plataforma tiene un convenio con Anato para prestarle su tecnología a más de 100 agencias para que vendan pases y tiquetes terrestres. Bien, y la segunda recomendación para hoy se trata de GDX Undertrail, una plataforma que funciona como consolidador aéreo en línea. Un producto único, low cost y regional que brinda soluciones tecnológicas tanto a las aerolíneas como agencias de viajes para que amplíen su cobertura y ventas. Anímense e ingresen a www.gdx.travel que además cuenta con presencia y operaciones en Colombia, México, Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Costa Rica y República Dominicana. Bien, y para finalizar mi tercera y última recomendación. Se trata de Venti, un software de punto de venta basado en internet que ayuda a los negocios de ropa, calzado y restaurantes de comidas rápidas a aumentar sus ventas mediante estrategias de fidelización, e-commerce y cumplimiento de metas y además a manejar eficientemente su inventario en línea por medio de alertas inteligentes. Clientes en más de 20 ciudades de Colombia y además están presentes en Perú, México, Ecuador y Guatemala. Como ellos mismos se definen, Venti es el fin de las cajas registradoras en América Latina a través de tablets e internet. Guille, antes de irme, una recomendación adicional. No se les olvide que si ven conversaciones acaloradas u ofensivas y groseras en internet, podrán ingresar a www.bajemoseltono.com y utilizar todo el contenido que está aquí disponible para que tomemos conciencia sobre el comportamiento que tenemos en las redes sociales. Recuerden, numeral, bajemos el tono. Bien, y hasta aquí Top Digital. Recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV.